hola a todos, bienvenidos a mi finquita hoy quiero hablarles sobre este árbol que he comido todas mis plantas mis plantas de tomate son hermosos, creo que son pero pueden decimitar mis plantas en una semana si les dejo he tomado muchas de ellas este gusano que se los enseñe en otro video se llama hornworm es una larva de una mariposa como una mariposa bruja que nosotros le llamamos en Cuba es estas mariposas grandes bueno, esas mariposas vienen y ponen la larva en las hojas y crece ese gusano grandisimo y se convierte en otra mariposa pero se comen todas las hojas usualmente podemos encontrarlos bajo las hojas y son muy difíciles porque son verdes y parecen como las plantas son bien verdecitos y se parecen mucho a las plantas es muy difícil de encontrarlos yo el otro día hice un video de que estuve cogiendo varios y se los voy a enseñar próximamente lo que hago es lo que hago es lo que hago es lo que ellos me encanta love they the they love them you can also re associate their in another plant or tree far away but they love tomatoes and this is the time when they all willkommen and eat your tomatoes let me show you oh my God look who's there es un gigante miren para eso que grande está ese oh my goodness miren eso gigante gigantesco está es un gigante I saw another one here somewhere these worms are getting ready here's another one oh my god they're getting ready to invade my plants there's another one here three oh my goodness gracious miren okay I see another one here miren miren esto oh well yep let's continue the search another thing this worm this hornworm they're going to have sometimes white larvae on top of them like little dots white dots on top of them or pellets try not to kill those because those are was larvae and they they're going to grow up and help to pollinate your plants okay esos gusanos a veces tienen unas bolitas blancas arriba y parecen los huevitos propios de ellos pero no son la larva de la avispa que viene y pone los huevos arriba de esos gusanos increíblemente so esos gusanos traten de no matarlos y dejen que se comen dos o tres hojitas y y déjenlos ahí eso es lo que yo hago porque ustedes necesitan esas avispas para ayudar a atraer el polen a las plantas ok les voy a decir tres opciones que pueden hacer para eliminar esos gusanos ya mis plantas he estado toda esta tarde buscándolos y no los encuentro so parece que ya llevo tres días recogiendo gusanos o yo creo que ya los eliminé pero la mejor forma la primera forma sería cogerlos con la mano cogerlos y sacarlos de la planta hay gente que no le gusta eso porque no le gusta el gusano pero ellos no muerden no pican no hacen nada no son ásperos te puedes poner unos guantes y quitarlos o poner a alguien en tu familia que le gusten los gusanos y quitarlos pero esa es la mejor forma número uno step one to eliminate those is the best way the best way to pick them up from the plant it's kind of gross for some people but that's the best way to pick them up and feed them to your chicken to your dogs put them away or whatever but pick them up from your plant because they're going to kill your plant I don't know I'm going to show you some branches here that I already ate I don't have one here right now let's see no not in this area that I can show you but next I'm going to show you one of the areas where they ate like this stand here the hornworm came and eliminate all the leaves of this upper part of the plant there's only one left that survived ok so that's why you have to be on top of it it's very important but she'll she'll grow back more leaves ok esta planta se la comió el gusano la parte de arriba ven la parte de abajo tiene hojas no hay problema y hasta tiene tomates y todo bien pero miren miren esto aquí no hay hojas no hay hojas no hay hojas ella se va a recuperar pero eso es lo que hace ese gusano y por tanto hay que eliminarlo the second option that you can do is to buy a formula called BT that formula is like a dust that you can put on your plants and the worm will come and eat it and die that formula is a good bacteria it's a good bacteria that won't hurt your plants or the bees but it'll kill the worm ok la segunda opción es comprar una fórmula que se llama BT esa fórmula es como un potter como una como un un talco que se le echa a la planta y el gusano viene y se la come y se muere porque es una bacteria pero es una bacteria buena no le hace daño a las plantas ni le hace daño a las aves ni a las abejitas solo le hace daño al gusano and the third option to kill those worms es attract all the birds to your property you can feed the birds and they will come and they will see those worms and eat them ok la tercera opción es atraer a las aves a tu propiedad le puedes poner comidita a los pájaros en algún lugar del patio donde tengas las plantas y ellos si ven esos gusanos y se los comen right so those three options alright hopefully you learned something new and you can send me any comment or tell me about any trouble with this worm you can leave a comment to me and I'll answer your questions in the best way I can si tienes alguna pregunta o algún comentario referente a estos gusanos todo el mundo está teniendo ese problema ahora en julio porque es la temporada en que ellos vienen esa mariposa viene y pone la larva en tus plantas so por eso quería hacer este video para darles una idea si no han buscado este gusano en sus plantas de tomate mírenlas bien sobre todo las ramas superiores las ramas de arriba porque a ellos les gusta más comerse las hojitas de arriba que son más suaves nunca los vas a encontrar en la parte de abajo de la planta ni en el medio siempre están en la superficie en las ramas de arriba ok me dejan un comentario gracias por mirar el video gracias por ver